¿Qué onda mi bien gente? Y ahora nomás, aquí tengo las pinches tres cejaras arriba de la cabeza La mochilita Y vamos ahorita rumbo a Guanajuato Estoy ahorita en mi cuarto, y ahora nomás Pinches de dedo que me cargo Pero vamos ahorita para el aeropuerto Hacemos un poco de vlog para ustedes, a ver que Hopefully it's funny for you guys, but if it's not, pues perdóname Pero like, let's see what ¿Qué pasa? Rumbo al aeropuerto Ok guys, ya llegamos aquí al aeropuerto Estoy bien pinche rasguñado, y ahora nomás Tengo pinches scratches y morotones ¿Cómo se dice morotones? Ok, chupetón, no sé qué chingados es Pero aquí ando en el aeropuerto Tengo que esperar como tres horas porque ya ves uno que es mexicano Tiene que llegar a buena hora Al aeropuerto Aquí ando, esperando, mira Las botillas Las tejanas, ahí Allá Y nos vemos allá en Guanajuato Ok raza, aquí nos encontramos Estos pinches borrachos, aquí andamos Mira nomás, estamos en la estancia En la estancia de Guanajuato Wow Pues vinimos con los camaradas aquí al pinche baile Pero el pinche baile se acabó, mira Nomás queda la pinche camión de la banda Y los cínicos pedimos aquí 20 horas en el pinche aeropuerto para llegar al pinche baile y se acabó la verga Ya se acabó Pero mañana mi compa me va a agarrar los putos dientes Que estoy muy bien chuecos a la verga Aquí el dentista Dentista Jera Laguna Jera Laguna Ya tú sabes, coño, ¿cómo te va a agarrar? No, Jera LS en Instagram Y mi camarada está buscando un novio por si alguien está interesado Aquí mi compa Soltero y psicomotorino Soltero, sabroso, un poco de todo La neta sabe cocinar Es chef Sacarte los pinches dientes y un poco de todo Pero ahorita... Te arreglo todo lo que quieras Vean los papeles Raza, pues ya no nos tocó bailar, pero venimos a los pinches tacos 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 de pastel, aquí está el trompo Buenas noches ¿Qué tienes ahí, güey? Venimos aquí Aquí andamos con el Beto Sierra Saludos Beto Sierra Sal Sierra Ahora no tienes comida en la boca, ¿verdad? Es el próximo día Aquí andamos Bien pinches crudos todos Vinimos a levantar motores Puro pinche café a la verga Ese compa está bien crudo a la verga Y que no faltan las kawamas Ay, pastel Pinche peda que vamos a poner hoy Bendito cuatro y... Pienita Saludes No se escondan Hola Ya nos vamos aquí Acabamos de llegar, ¿a dónde? A Morelia, Michoacán, a la Monu Manejamos como cinco horas Andamos en la mera monumental de Morelia Acabamos con Luis R. Conríquez Acabamos de la madre Acá, con la Montse El Jera sigue buscando novio ahí Ahí les dejamos eso Para que le consiga un novio Llegamos a la verga No sé qué pedo va a haber aquí Pero acá andamos de la caberga ¡Ánimo! No sé qué vergas es esto Pero está bien bueno ¿Verdad? Va a haber una pinche mordida Una mordida ¡Oh! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! Se abrico el pichotoro a la verga ¡Ahí va! ¡Ah! 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 ¡Arriba! ¡Ale la verga! ¡Ya que se caiga! ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Todo bien? ¿Cómo te sientes? Todo bien, todo bien. ¿Bien pedo? Bien. No, andamos bien. Andamos bien. ¿Aquí cenando? ¿Y la monte? En el pinche carro roncando. Nosotros venimos a los asas. A los hamburguesas. Ok, raza. Nos pasó a la misma chingadera. Llegamos al pinche baile y se acabó la verga. No mames. Y la vamos a barrer. La segunda vez. Llegamos y ya la música se va a la verga. La plavada de aquí, no sé qué chingados están haciendo. Pero nosotros nos vamos a bajar a ver qué chingados hacemos. Pues no alcanzamos el baile, pero sí vinimos a tragar putos gordos. Mira nomás. Mira nomás. Mira nomás. Si bailas, pero bien servido así. Con sueño. ¿Qué estás haciendo a la verga? Es que no me puedo poner el pato. No sube. Si sube. Miráte. 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 ¿Qué era? Si sube. Ok, gracias. El próximo día. Y ya vamos al jaripeo con la piedra Ujinaga. Este compa ya está bien pinche puesto la verga. Ahí trae los condones, el vallagra y toda la verga. Ya listo para coger hoy. Shush. Y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien feliz. Aquí tenemos los toros para hoy. Sí, mira. Mira donde lo vas. Mira, mira. Mira, mira. Mira. Mira, mira. Mira, mira. ¿A este? Este es el beliquín. Mira, 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 mira. Ok, raza. Ya vamos a empezar con la entrevista, las interviews. Mira, mamá, este compa anda periqueando, no sé qué pedo. ¿Cómo estás, compa? ¿Qué andamos, Ile? ¿Qué andas haciendo allí? Aquí, este. No escondas las drogas. Pero, ok, ¿cómo te llamas, wey? Salcierra. Salcierra, véngase para acá, compa. A ver, ¿qué es lo peor que le ha pasado en un baile? Entrar con ropa y salir sin ella. Ok, aquí andamos con esa señorita. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Jania. Jania, ¿de dónde eres? Michoacán. Michoacán, arriba, Michoacán. Si eres de Michoacán, asegúrate de suscribirte ahora mismo. Ok, si aquí estuviera tu ex, aquí enfrente de ti, ¿cuál fuera el último mensaje? Oh, ya te cambió por otro y ando bien feliz. Ah, ¿y dónde está el otro? No, pues no. ¿Te viniste sola al baile? Sí. ¿Qué te llamas? Celeste. ¿Por qué estás nerviosa? No. Ok. ¿Por qué vienes allá? Sí, si aquí estuviera tu ex, ¿qué le dijeras? El último mensaje. Que lo quiere un chingo. ¿Qué lo quieres un chingo? Ok. Si tú eres el ex de esta mujer, regresa con ella, te extraña, te quiere dar un pinche abrazo y un beso en el hocico. Gracias. Ok, regresa, aquí andamos con el taquero. ¿Cómo estás? No soy taquero, pero un saludo. ¿Cómo te llamas, güey? Me llamo Romero. Ok. ¿Qué es la más grande mentira que le has dicho a tus papás? Que quiero mucho a mi papá, pero no es cierto. ¿No lo quieres? ¿Por qué? Porque era malo y no está con nosotros y lo quiero golpear también. Ah, ok. Ay, pa, si está viendo el papá. Que no venga para acá, que no se rime. Ok, ok. ¿Cómo te llamas? Marcela. Marcela, ¿cuándo fue el día más feliz de tu vida? Hoy. ¿Por qué? Porque ganó Messi la final. Entonces, ¿no te gusta Cristiano Ronaldo? No. ¿Váquim? ¿Mande? Mira, compraron unos taquitos recién hechos, mira. Sí. Ya nomás. ¡Gracias, abuelas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, abuelas! Adriana. ¿Diana? Ok, Diana, dime la peor experiencia que has tenido en un baile. Ponerme fe de llorar por mi ex. ¿Llorar por tu ex? Sí. ¿Por qué? Porque ese día lo corté, porque me la hizo de emoción y lo corté y voy a llorar. ¿Y si estuviera aquí tu ex, qué le dijeras? El último mensaje. Se voy a la verga. ¡Gracias! 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 ¿Ya estás grabando o qué? ¿Cómo te llamas? Jacqueline Soto ¿Cómo? Jacqueline Soto Jacqueline, si yo te diera un millón de dólares, ¿en qué lo gastarías? No sé, ¿en jaripeos? ¿En puros bailes? Sí ¿Bailes sin pedas? Sí ¿Cuál es tu favorito tequila? No tomo No tomo ¿No tomas? Hace rato te miré ya tomando No era yo, no era yo Ok, ¿cómo te llamas? Dulce ¿Cómo? Dulce Dulce ¿Qué es algo que no le has dicho a tus papás? ¿Un secreto que tengas que no le has dicho a tus papás? No les digo nada ¿No? ¿Pero un secreto que no le has dicho a ellos? Que me voy sin permiso a los bailes Entonces, ¿ahorita estás con permiso o sin permiso? No, ahorita sí vengo con permiso Permiso ¿Y a qué decías que ir a casa? Hasta que se acabe Hasta que se acabe Nos vemos a las 4 de la mañana a la pinche casa ¿Cómo te llamas? Karen ¿Cómo? Karen ¿Y cuantos años tienes? 18 ¿18? ¿Qué es lo más viejo que un chavo puede tener para que salga contigo? ¿Lo más qué? ¿Los más años como lo más viejo? Los que sean ¿Los que sean? Bueno, no Como 20 De 28 para abajo ¿Y si tienes mucho dinero saldrías con uno que tiene como 50 años? No ¿No? No ¿Entonces no te interesa? Si te dice yo te mantengo pero tengo 55 años No ¿No? No No Ok, 28 años para que salgas con esta chava Ok, voy a sacar a una muchacha a bailar Que tengo ganas de bailar la verga Y nadie me ha sacado de bailar ¿Quieres bailar conmigo? ¿Sí? A ver ¿De pichos brazo? Mejor me dieran De pichos balazo Te, 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 te ¿Qué es lo más viejo que un chavo puede tener? ¿Qué es lo más viejo que un chavo puede tener? Que tengan ojos Que tengan ojos Entonces, todos los, every guy has a red flag Si Ok, ¿Con quién andamos hoy? Con mis amigas ¿Con qué? Con mis amigas No, ¿Cómo te llamas tú? Ah Dijiste, ¿Con quién andas, no? Con quién andamos Ah Con Magdalena Magdalena Ok, nombra algo que no lo quieres solamente si está grande ¿Cómo? ¿O sea que algo que esté grande? No, ajá ¿Qué algo? Con las mujeres que están más grandes que yo ¿Te gustan las mujeres? Ajá Eh, buscan a Sugarbomba Entonces aquí está disponible para ustedes Estas pinches borrachas acaban de comprar una pinche botella, no mames Or a Unión de Matar ¿Qué? Ak, yo la abro ¿ हí? Esta vieja así sabe cómo ¡Ah, mapele! ¡Ah, mapele! Ok, es la foto Karen, ¡ah, mapele! ¿Cómo te llamas? Diana Diana, ¿qué es la mentira más grande que te ha dicho un vato? Que me quiere ¿Y por qué te dijo que te quiere y te dejó a la verga? ¿Quién sabe? ¿Y entonces por qué te ha dicho mentiras? Porque no me quería ¿No te quería? ¿Te mandó a la verga? ¿Ok, con quién andamos hoy? ¿Ah? ¿Cómo te llamas? Jennifer Jennifer, ¿tienes un ex o no? Sí ¿Y tú lo dejaste todo el que te dejó a ti? Yo lo dejé ¿Por qué? ¿Te dijeron el pito chiquito? Sí, porque me engañó ¿Qué? ¿Te dijeron el pito chiquito y te engañó? Las dos cosas Sí ¿Y un mensaje que le quieras decir? ¿Cómo se llama? No voy a decir, pero que se vaya a la verga Ok, ¿con quién andamos hoy? Con Yadira ¿Cuántos años tienes? 17 ¿Regresarías con tu ex o no? No ¿No? ¿Por qué no? No, porque es un infiel ¿Te engañó? Sí A ver, un mensaje para tu ex Que chingue su madre ¿Qué es la mentira más grande que te ha hecho un vato? Que ya no va a ser tan enojado ni que va a cambiar ¿Y los hombres nunca cambian? No ¿Un mensaje que le quieras decir a ese hombre? Que ya no sea tan enojado ni que ya cambie un poquito ese orgullo Nos salimos del pinche baile para darle de comer a los putos chorizos Mira nomás Mira Este pinche perro ¿Qué es la mentira más grande que va a ser tan enojado ni 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 que va a ser tan en ¡Yay, ayay! ¡Ale! ¡Ale! ¡Suscríbete! ¡Ale! ¡Ale! ¡Suscríbete! ¡Ale! 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 Saludos a Gustavo desde Roma Bonita. Ya está bien Tega. Atamos. 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 Atamos todos. Dale. Come back. No me lo haces pero no me lo r behaving. Si. Valencia. Responsorial al blab de Cacerov. Y no lo r simples ya lo que pasó. No me las de. Pero no la tienes. Ni lo riego. No me has hop. No me nixonices. Y el amor no me interesa, pactaré por todo ¡Esa puta barra es que agarren a la barra! ¡Esta voz de Dios! ¡Esta voz de Dios a la barra! ¡Sal que te es un puta perro! ¡No manes! ¡No manes! ¡Que quiera nada más! ¿Dónde eres? ¡Le da la tengo! ¡Puro te hagas a la verga y el que no le gusta! ¡Que no se rime a la verga! Ok, ¿con quién andamos hoy? ¡Ya andamos bien pedo! ¡Digo su chingada! ¿Cómo te llamas? ¡Anastasia Nolasco! ¡Ah! ¡Anastasia Nolasco! Ok, si aquí estuviera tu ex, ¿qué le dijeras? ¡Que chingue su madre! ¿No extrañas? ¡Un poquito! ¿Poquito? ¿Pero por qué se dejaron? Porque me salió de fiesta ¿Se fue de fiesta? No, yo me salió de fiesta y se enojaba ¡Ah! ¡Malditos viejos Tox! ¿Y qué pedo? Sí, ando buscando un viejo por aquí a ver que me encuentro ¿Un viejo? Sí, ya voy Ok Ando bien pedo, pero Esta mujer ando buscando un viejo por si hay alguien ahí interesado Por algún interesado ¿Cómo te llamas? ¡Anastasia Nolasco! ¿Y en Instagram? ¡Anastasia! ¡Nolasco! Ok, ahí para que estén al pendiente ¡Para que me sigan! Sí, por favor ¡Ahí gracias! Ok, ¿cómo te llamas wey? ¡Emilio! ¡Emilio! Si a quien tuviera tu ex, ¿qué le dijeras? No sé, porque nunca he tenido novia, entonces ¿No tienes novia? ¡Puras amantes! Ok, ¿cuántas viejas te has cogido en toda tu vida? ¡Ni una! ¡Nomás una! ¡No más ves! ¡Wey! ¡Hay que coger un chingo de viejas! ¿Sí? ¿Cómo estás en Instagram? Como... ¡EmilioSG! Ok Si alguien está interesado en mi compa aquí, a ver, una vuelta, una vuelta ¡Eh! 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 Le siguen y le mandan mensaje, por favor Anda buscando novia, es Virgen Y quiere coger, ¿verdad? ¡A huevo! ¡A huevo! Ok, gracias Ok, ¿con quién andamos? Con Mili Ok ¿Qué fue el día más feliz de toda tu vida? ¿El día más feliz? No sé, cuando te conocí ¡Ah! ¿Por qué? Pues no sé, te seguía y todo y pues te vimos ¿Por qué? Un mensaje para tu ex Que se vaya con la otra y yo con el otro ¡Ah! ¿Y cómo se llama? José ¡Maldito José! Ahí te va condenado Ok, ¿con quién andamos hoy? Con Mariela ¿Mariela? Ok ¿Te has casado? A ver, hazme un pedazo Un mensaje que le quieras decir A tu ex, ex marido Ex novio Con respeto, pero un saludo Para su santa madre ¿Y por qué terminaron? Problemas ¿Problemas de lo tóxico? Super tóxico ¿Y tú no? ¿Qué es lo más tóxico que has hecho tú? Romperle al pinche celular En su cara casi Quebrarle la nariz Un pinche de frentazo ¿Con quién hablamos? Lorena Ortiz Explícame la peor cita con un chavo Ay no No, no, no No, no, dime No, pésima Súper serio y así No, ya ¿Tienes que tenía el pito chiquito? Ay, ya lo dije Ok, pero me va a regar un pin ¿Verdad? No más no me voy a picar No, no, al revés No, 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 no Tienes que vayan a verlo Mira lo más Mira, chulado, mira Para que vayan a visitar la tienda Sepuleros Ortiz ¿Verdad? Un saludo para tu ex No, hombre Un saludo para tu ex No, hola Adiós y que te extraña Y que venga a hacerle un pinche beso por favor I want to kiss you, bro Hazle un beso She don't want Dale, cachate She don't want Chame la picho policía Te compas la bien ¿Cómo te sientes? Bien Bien pericheado Otra vez Chame la bien Chame Ya nomás Matínale como anoche No, chame la picha ¿Dónde está la raza de Querétaro? No me quedan mal paisanos No me quedan mal paisanos No, manches No, chame la picha No, chame la picha No, chame la picha Y el que sigue Y el que sigue Y felinas Pásenla chingones Porque ya está aquí La piedra Dios y nada No, chame la picha Se chingó su madre La picha botella Se chingó su madre Para que sepa lo que hay En Guanajuato En Guanajuato Chingón Su puta madre Reza, aquí andamos Con la fiera de Ojinaga Aquí andamos Aquí andamos Ya bien pedo Digo su chingón Madre Chale 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 Los chingón La picha botella Tengo la picha Igual No, chame la picha ¡Eso sale! ¡Eso! ¡Tú fallas a la verga! ¡Soy mi pinche ídolo a la verga! ¡Tú echas la vergüenza! ¿Cómo te sientes? ¡Hasta la madre! Me andan vomitando a la verga aquí, hijo de su chingada madre. Y yo, mi pinche maruchan. ¡Ah, no mames! Otra botella. Ya, la neta, ando crudo ahorita. Y me puse un pedo como unas tres veces y ya me veo la cruda la verga. Aquí tenemos las tortillas, los tacos de salchichas. Raza, mira nomás. Sí, sí, sí. No, pues, caben pegando una cosada y no van a coger muchas. Mira nomás. ¡Muantse, no mames! Ya, no aguantan a la verga, hijo. ¿Dónde está la mía, cabrón? Y la de nosotros, ¿qué? No nos dio nada. ¿No nos dio? Mal agradecido, ¿verdad? Nosotros, yo aquí, muriéndome de frío. Sin chamarra. También te mojaste todo. Mira, me mojaron a la verga. El montoya pensaba que era arroz. Raza, me acabo de vomitar. Pero muchas gracias por ver el vlog. Make sure to like, comment, subscribe. Les va a costar el video. Tengo el video donde está vomitando. Yo también tengo. Ya lo subí, ¿no? Si quieren síganme, ya lo subí. Pero él tiene unos mejor todavía. Pero make sure to like, comment, subscribe. Todo el puto rato, nomás, un pinche besito. Y ya ahí las dejaban, no mames. Pensaba que era arroz, era. Ok, raga. A ver, Raza, es el día siguiente. Acá vamos con la febada, era nomás. Vamos rumbo a Morelia, Michoacán. Ayer me comité. Raza, tenemos noticias buenas. Nos acaba de parar la pinche policía. Y nos bajó 10 mil pesos a la verga, no mames. Ahorita andamos como perros. Sin ningún pinche centavo. Ayúden, te puedo sentir. Ayúden, un pinche dedo ahí, por favor. Pero, look. Mira lo que hizo la pinche policía. Arraron una pinche bolsa con perico. And they fucking put it in our back seat. And they were saying that it was ours. It was a little crystal de, como de, that you buy at the store. Yeah. They put it in a little baggie. And they came around the car. Looked. And then they acted like they found it. They were like, oh, and they were saying that it was ours. Pero esos güeyes lo pusieron solo. Y pues nos chingaron, like, you know. Ahorita somos pobres, no nos hablen, por favor. Ahorita acabamos de llorar, ¿no? Miren los ojos así, bien rosa, la verga. Se canceló la peda, la verga. Raza, ¿cómo andamos? Ok. ¿Se acuerdan de la historia que les dije ahorita del pinche pericaso? ¡Era de esta vieja! ¡Lo anda buscando ahorita! ¡Lo anda buscando! ¿De dónde está mi pinche bolsa? ¿Cuál pinche bolsa? ¿La bolsa de perico? Y lo malo es que ya no lo está cobrando. Lo está cobrando y los cobraron 10 mil pesos. Pero dice que le costó 20 mil. No manches. Pinch de perico. Ahorita tiene la boca bien cruzada ahorita también. Era mía la bolsita también, era de los dos. A ver. De los dos. Era 10 y 10. ¿Cómo tienes la boca? Era 10 y 10, nos lo tienen que pagar, la perdieron. Por ventas. La perdieron, la dejamos bien escondida. Bien sembrada. ¡Qué onda el puto barrio! ¡Tu puta barrio! Pero muchas veranas no bailan, si las mujeres... ¡Saludate! Sacamos la bomba. ¡Eso! ¡Echale jefe! ¡Para que me deje cedido! ¡Solo, solo! ¡Trále, trále, trále, trále! ¡Vamos, vamos! ¡Los debo! ¡Los debo! ¡Otro amor que lleva metiendo! Y se me hace muy difícil olvidarte y regresar Tú también si vuelves y ven que me vuelve a pasar Aparte de tu manocha, pendeja Y me agarra Le grito machín Dios también Yo también quiero bailar Ya se acabó el baile, ¿cómo te sientes? Bien Bien peda, ¿tú? Estamos al 100 Grita porque ya no te vamos a ver ¿Cómo te sientes? Yo ando a extrañar un chico Ahorita los tacos Vamos Ok, Raza, llegamos aquí a la pinche casa Andamos bien pinches pedos Aquí la bolita nos va a hacer unos huevillos Aquí la bolita Y acá andamos con la pelota de acá Este compa tiene 15 años y está bien pedo también ahí atrás Pero él no vale verga, no tiene escuela Anda bien atravesado Pericao Ok, ok Acabó el pinche baile Vino a hacernos unos putos huevos y frijoles Y este pinche baile ¿Qué puto te vas haciendo? Que te valga verga A ver, ¿tú qué hiciste? Un caldito de res, ¿sí? Vamos para la res, ¿sí? Para ahorita un... Para que se caliente Mañana para las crudas Y ahora que quieran unos frijolitos refritos Aquí hay también Échale aceite Vamos a hacer unos huevitos revueltos Son las pinches 3 de la mañana, güey Literalmente 3 de la mañana Échale madre este Pues échale toda la pinche botella El chef Hijo de su puta madre ¿Qué está tronando? Con razón va a salir bien puta Malo la comida La cámara, güey Saludos ¿Para quién? Para el amor de mi vida ¿Quién es? ¿Quién es? Soy yo Ey, ey, ey Ey Ah, verdad Ey Ven por acá, cabrón Si lo sabe Dios Beso Beso Se echó a perder el huevo Dentista Veterinario Dentista Veterinario Chef Amanza Burros Burros Y burras Y burras Y pitugina Y pitugina Y la que entendió Entendió Y la queso Pues estaba la pinche blama apagada ¿Cómo? ¿Cómo va a estar apagada? ¿Cómo va a estar apagada? ¿Cómo va a estar? ¡Grábala! ¡Grábala! Pero no te enojes, güey Ay, pobre perra Y esto es lo que hicieron Huevos con frijoles Y un pinche caldo De hace dos días Este güey le echó limón a los pinches huevos Suplame un ojo Tomale No quiere la más perra de todos Pero fuerte y la verga Va, va Eso 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 ¡Grábala! 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 Atásquéselo Ah, pero te la tomabas como arroz Sí, te tome mucho